Esta reunión está siendo grabada. Esta reunión está siendo grabada. Para que las nuevas personas que están entrando al negocio, que están entrando o empezando su negocio con Flash Mobile, tengan una oportunidad de aprender cómo funciona el negocio y automáticamente empezar a producir resultados para su negocio. Mi historia brevemente. Soy barranquillero de nacimiento. Tuve la fortuna de venirme a Estados Unidos a buscar una mejor fortuna a tan solo 18 años de edad. Eso fue hace ya 28 años. Y después de varios años, con muchos altibajos, encontré mi carrera en los medios de comunicación. Y por los últimos 22, 23 años ya casi, me he dedicado a trabajar en los medios de comunicación. Sin embargo, hace ya varios años un buen amigo me llamó un día y me hizo una pregunta. Me preguntó que si le podía dar mi opinión sobre un negocio que estaba a punto de emprender. Y cuando me mostró el negocio, yo por supuesto accedí, después de comunicarnos varias veces, accedí a ver de qué se trataba, ¿no? De qué se trataba el negocio que estaba lanzando. Y cuando me enseñó lo que estamos viendo todos y estamos conviviendo, el negocio de Flash, de ACN, para mí inmediatamente tuvo sentido por muchas razones, pero tres razones en particular. La primera es de que son servicios que todo el mundo usa y que todo el mundo usa de por vida, ¿no? Que siempre los están pagando. Lo segundo es que precisamente no se pueden terminar de pagar estos servicios. Nuestros clientes de por vida van a estar pagando o a nosotros o a alguien el servicio, en este caso en particular en Colombia, de telefonía celular, pero alrededor del mundo diferentes servicios de internet, de televisión, de electricidad, de diferentes servicios que ofrecemos a nivel mundial. Y tercero, me llamó la atención el hecho de que este es un negocio vendible y heredable, donde yo puedo dejar este negocio en herencia a mis hijos y a mis nietos, de manera que lo que estamos construyendo hoy en día tiene un efecto perpetuo que se puede seguir construyendo a través de los años y las décadas. Entonces, para mí tuvo sentido. Empezamos rápidamente, construimos un equipo grande y hoy estamos cosechando lo que hemos construido en los últimos años. Pero esto apenas comienza. Para mí la verdad que es un honor compartir el hecho de que aunque la compañía ACN, la compañía Matriz, ya tiene 26 años en existencia, apenas, apenas está comenzando. ¿Por qué decimos que apenas está comenzando? Con todos los avances que han habido en la tecnología en los últimos 5 o 10 años, la compañía se ha reposicionado para poder tomar ventaja de los próximos 20, 30 años. Y por eso tenemos nosotros hoy en nuestras manos una increíble oportunidad de negocio. Antes de entrar en materias con el entrenamiento semanal, me gustaría pasarle el micrófono a Jorge. Jorge Luis, si nos escuchas, me encantaría que compartieras unas palabras de lo que ha sucedido en las últimas semanas y lo que viene para las actividades que hay programadas para esta semana. Adelante, Jorge. Muy buenas noches. ¿Me escuchas, César? Perfectamente. Adelante. Ok. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por estar apoyándonos con estas llamadas, estos webinars que son tan importantes y que, bueno, me gustaría que, honestamente, me gustaría que más gente los escucharan. Pero, bueno, aquí estamos los que queremos estar y los que queremos avanzar. Y sé que cada día van a ser más. Hemos estado trabajando mucho en el área de primero de Barranquilla. Estuvimos también por Arjona, Bolívar, allá. Un saludo a los familiares de Roberto y de Ismael Bolaño. Nos atendieron súper bien. Está programado para el próximo fin de semana hacer una labor allá. Aunque sabemos que ya se acerca la Semana Santa, pero de todas maneras, precisamente por ser santa, nosotros vamos a seguir avanzando porque vamos a estar santificados. Pero estamos aquí ahora trabajando. Hoy estuvimos una muy buena reunión aquí en San Diego, César. Vinieron algunos personajes del grupo de Johnny Canova y de mi prima Maritza Zuleta. Estuvo Johnny Canova con dos invitados. Y estuvieron seis personajes de aquí de San Diego también. Y están próximos a tomar una decisión. Y creo que muy pronto habrán parte de nuestro equipo. Estamos viendo buenas noticias por todos lados. Le agradezco mucho a Hugo de que desde Bogotá nos mantiene siempre actualizados. Así como César desde Houston. Y creemos que este es el momento de considerar lo que toca de aquí para adelante. Porque esto es dándole. Esto es dándole. Como dicen aquí, esto es como la iguana. Cayendo y corriendo. Aquí no hay tiempo de ponerse a pensar, ni de ponerse a averiguar. No, aquí sabemos que hay una compañía que históricamente ha permitido que muchísima gente logre unos niveles de éxito, por supuesto en otro mundo. Pero los que trabajen tenemos esa opción. Como en ninguna otra parte tenemos una opción de lograr esas cosas que andamos buscando entre ellas, nuestra libertad financiera. Esto es algo en lo que estamos enfatizando mucho. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra compañía? ¿Qué otra oportunidad laboral o comercial? ¿Qué otro negocio o empresa te da la posibilidad que con tan poca inversión tú puedas en dos o tres o cuatro años lograr una especie de plan de retiro, de pensión de jubilación, que pueda estar por arriba de 10, 12, 15, 20, 25 millones de pesos? La verdad es que yo me he puesto a pensar y he puesto a analizar y les confieso que me viven llamando todo el tiempo. Por ahí estuve llamando otra vez nuestro amigo Edgardo Valdivieso con sus propuestas y sus cosas. Pero no, nosotros sabemos que queremos construir a largo plazo. Que ya no estamos para juegos de una compañía que comienza y en un año se acaba y en el otro año arranca en otra y en el otro año se acaba. Aquí estamos, yo estoy para quedarme. Yo creo que yo encontré mi lugar y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a la gente que también identifique esa importancia de tú encontrar tu lugar y saber que aquí es donde queremos echar raíces pensando en que ese crecimiento le va a servir a nuestros descendientes. Yo vivo pensando, ayer fue el bautizo de mi nieto, algo maravilloso. Yo no me canso de darle gracias a Dios porque mi vida es un día a día de milagros. Milagros y milagros y milagros y milagros. Yo no sé ni por qué me pasan tantas cosas buenas y también me pasan de otro color y de otro tamaño, pero eso no importa. Lo que importa es que yo me enfoco en las buenas y me enfoco en las mejores que están por llegar. Por eso estoy trabajando y trabajando y trabajando. Oye, salí a las 2 de la mañana de Barranquilla y enseguida llegamos a ir a un par. La primera reunión la tuve a las 8 de la mañana y no hemos parado. Y no vamos a parar. ¿Por qué? Porque es muy grande el propósito. Son muy grandes las metas. Nuestros sueños sobrepasan cualquier racionalidad. Son irracionales. O sea que en otras palabras, o en palabras castizas, son locos. Sueños locos de servir, de ayudar, de propiciar que otra gente también logre mejorar su calidad de vida. Y sabemos que hay mucha gente, ya lo decía César, que también me emocionó muchísimo cuando comentó. Así como yo estaba orando, orando y orando, hay mucha gente a nuestro alrededor que está orando por una oportunidad. Y yo sé que Flash es una excelente oportunidad. Es una excelente estrategia, puente para lograr lo que tú y yo queremos. Lo que toda la vida hemos anhelado. Y que tiene que ver a no solamente dejarle un legado a nuestros seres queridos, sino de propiciar que muchas otras personas también logren cosas importantes de su vida. Así que ya saben, el martes estaremos regresando a Barranquilla. Estamos trabajando mucho con el Dr. Santos. Mi respeto también para el Dr. Santos allá en Barranquilla. Para Gustavo, para Ismael, para Aquiles, para el señor Juan, para Ubaldo, para todos. También el Dr. Jairo, ayer estuve mucho rato. De hecho, terminé de hablar y prácticamente de ahí salí para el bus para venir para Valledupar. Gracias César, gracias a todos ustedes por hacer este pequeñítimo, porque yo creo que es un pequeñísimo esfuerzo, de estar conectado hoy domingo a esta llamada de liderazgo. Bendiciones para todos ustedes. Adelante César. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jorge por esas palabras. Y bueno, vamos a entrar en materia de una vez para cubrir la mayor cantidad de material posible en una hora, una hora y diez minutos. Yo creo que para las diez y diez vamos a estar terminando. Entonces, los temas del entrenamiento. Primero, vamos a cubrir el sistema. Segundo, cómo activar, portar y recargar y comprar los planes. Cómo iniciar el negocio y la mentalidad de Flash. La adquisición de clientes, el plan de compensación, cómo formar el equipo y cómo promover los eventos de entrenamiento. Siempre hablamos que cada vez que estamos haciendo la presentación de negocio, hablamos de que tenemos un sistema, un sistema comprobado, un sistema que sabemos que funciona porque ha dado resultados, ha generado miles de millones de dólares en ventas con un sistema muy sencillo. Y esto es como una receta. Recuerda que las recetas hay que seguirlas en su orden, en su secuencia. Si tú vas a hacer un sancocho, no puedes poner, no puedes cocinar fuera de orden. No puedes poner todas las cosas en la, en la, en la, todos los ingredientes en la olla, prender la candela y después echar el agua. No, primero hay que poner el agua primero. O sea, hay una secuencia que hay que seguir y lo mismo es en este negocio. Nuestro sistema es bien sencillo, bien elemental. Comenzando con el hecho de que hay que empezar con un por qué. Cuando un nuevo brand leader, si vamos de arriba hacia abajo, cuando un brand leader empieza este negocio, es importante que empiece a definir su por qué. Por qué está haciendo este negocio, porque eso es lo que lo va a tener amarrado a seguir a través de los inconvenientes, a través de las adversidades que van a haber en este negocio, como las hay en cualquier negocio y como las hay en cualquier vida. ¿Ok? Segundo paso es una lista de 100 nombres. Vamos a hablar ahorita en detalle sobre eso. Luego vamos a empezar a provocar, mandando mensajes o haciendo llamadas. Vamos a enviar videos y luego invitamos a la persona, a una reunión y luego si la persona quiere hacer el negocio, excelente. Si quiere ser cliente, excelente. Y se repite el ciclo. Y es importante que tengamos este sistema en mente, porque si seguimos ese sistema y enseñamos a que todo el mundo repite ese ciclo, nuestro negocio puede empezar a crecer más allá de nuestros propios esfuerzos. Si cada persona está haciendo algo diferente, si cada persona está diciendo unas palabras diferentes o está haciendo guiones diferentes, literalmente no sabemos y no es predecible cómo va a crecer el negocio. Pero si conscientemente seguimos los pasos y damos el ejemplo de seguir los pasos, literalmente nuestro negocio va a empezar a crecer más allá de nuestros propios esfuerzos. Por supuesto, cuando estamos haciendo esto, hay personas que van a decir que no, que no están interesadas, que no les interesa ganar dinero, que no quieren tener su servicio, su saldo a favor todos los meses. Entonces, a esas personas simplemente les puedes pedir referidos, les puedes preguntar a quién conoces, a quién conoces. Porque esa pregunta siempre mantiene el crecimiento. Si siempre estamos preguntando por un referido, siempre hay alguien más con quien hablar. Ahora, la pregunta que enseñamos y que recomendamos que todo el mundo use, que se memorice, que la practiquen, que la dominen, es si hubiera una manera de ganar dinero cada vez que alguien usa su teléfono celular, ¿te gustaría saber cómo? Y esa pregunta es fantástica porque cubre cuatro puntos importantísimos. Número uno, estamos suponiendo si hubiera una manera. Segundo, de ganar dinero. O sea, que vamos directo al punto que estamos hablando de ganar dinero, no de cualquier otra cosa. Tercer punto, cada vez que alguien usa su teléfono celular, estamos ya, no vamos con misterios, como a veces te llaman, posiblemente te han llamado para invitarte a otras oportunidades de negocio, donde hay como un misterio. Y cuarto, por último, ¿te gustaría saber cómo? Porque al hacer esa pregunta, ¿te gustaría saber cómo? Si la persona no le interesa, ¿te lo va a decir? No, no me interesa, no. Y ya, ahí termina la conversación. ¿Por qué? Porque no estamos buscando convencer a nadie, estamos buscando a la gente que está buscando. Estamos buscando a la gente que quiere una oportunidad de ganar dinero. Y si utilizas esta pregunta, si te sientes cómodo con ella, si la dominas, puedes generar ingresos fenomenales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo activar, portar las líneas? ¿Cómo comprar los planes? Todo eso está disponible de cómo hacerlo en nuestras páginas web. En flashmobile.co, por supuesto, también en tu página personalizada con tu nombre, .flashmobile.co. Ahí en la sección donde dice servicio móvil, tú puedes hacer clic ahí y ahí están todos los pasos para hacer el proceso. La activación, están los planes y los paquetes, cómo hacer las recargas, traer el número, o sea, hacer la portabilidad y consultar y registrar el equipo. Explica el servicio, el plan de Bx5, el plan de referidos. Y también hay los videos que explican cómo hacer estos procesos. Es importantísimo, y lo repetimos una y otra vez, que como embajadores de flash, como brand leaders, que aprendamos y dominemos el proceso de adquisición de clientes, porque eso es lo que hacemos nosotros, traer clientes. Entonces, es importante que te familiarices con esto en la página web. También tenemos en nuestra página titanexito.com, diagonal servicio. Ahí están los videos, también están los documentos para que los leas, los estudies, y seas un experto o una experta en cómo hacer este proceso. Y para que las otras personas, cuando te vean haciéndolo, vean lo fácil, lo sencillo que es adquirir clientes, traerse clientes a Flash Mobile. Ahora, también es importante que descarguen la aplicación Mi Flash para Colombia. En la aplicación pueden consultar su saldo, pueden ver cuántos datos han usado, pueden ver cuántos mensajes han usado, cuántos minutos han usado. También pueden transferir saldo, si han recargado, si han hecho una recarga, y tienes un saldo a favor, tú puedes transferirle saldo a otros clientes, a los nuevos clientes o a clientes existentes que te dicen, oye, no tengo saldo. Si tú tienes un saldo acumulado, se lo puedes transferir también directo desde la aplicación. Lo puedes hacer también sin la aplicación, pero preferiblemente con la aplicación para que tengas todo lo último en tecnología. Ahora, es importantísimo que como embajador de Flash, consigas tus primeros cinco clientes, o bueno, en realidad tus primeros seis clientes, el tuyo y cinco más, enseguida, lo antes posible. ¿Quiénes son las fuentes de clientes? Entonces, en Flash es muy sencillo, y en ACN, el primer cliente deberías ser tú, aunque la compañía no nos obliga, aclaro, la compañía no te obliga a que tú seas cliente de tu propio servicio que ofreces, tiene sentido que seas cliente para que aprendas el proceso y para que ganes una comisión de tu propio servicio. ¿Ok? Segundo, las personas que dijeron que no a la oportunidad de negocio. En este negocio, me encanta porque nosotros podemos entrar con la oportunidad de negocio, y si la persona no le interesa el negocio, pues lo más prácticamente asegurado que ellos tienen servicio de celular, y pedirles que prueben el servicio. ¿Ok? Eso es la mayoría de personas que ven el negocio, tienen celular, y te los puedes traer como clientes. Tercero, las personas que te deben favores. Oye, si tú le llevas a los niños a la escuela a alguien, si tú a alguien le prestas dinero, si tú a alguien lo has ido a remolcar, o lo has ido cuando se les pichó una llanta, tú fuiste a rescatarlos, hey, pídes el favor que te apoyen a ti en tu negocio. Cuarto, personas con las que estás haciendo negocio. Si tú compras en la tienda, oye, dile al tendero que se haga cliente tuyo. Si tú le estás comprando, no sé, cualquier producto o servicio que tú estés comprando regularmente, o sea, que la persona del negocio donde tú vas y compras lo que sea, no sé, de la gasolinera, o el de la tienda, o sea, personas con las que tú estás haciendo negocio regularmente, pídele que sean tu cliente. Y si no quieren ser tu cliente, ¿sabes qué? Dile, bueno, me cambio, me cambio. Si estás rentando tu casa o tu apartamento donde vives, pídele al que te está alquilando el apartamento, que sea tu negocio, que sea tu cliente. Si tú haces negocio con alguien, pídele que ellos también sean tu cliente, que ellos también hagan negocio contigo. Y por supuesto los demás, la familia, papá, mamá, hermano, primos, tíos, vecinos, cuñados, amigos, referidos, todos los demás. Pero es sencillo conseguir esos primeros cinco clientes. Y cuando consigas tu servicio, más cinco clientes más, ya vas a tener un saldo a favor. Por supuesto, de acuerdo a las reglas del plan de B por 5, de la promoción de B por 5, donde tú vas a tener la evidencia, donde tú vas a documentar que tú estás recibiendo un saldo a favor todos los meses y eso te va a ayudar a atraer más clientes y más referidos. Ahora, vamos a entrar a hablar un poco sobre la mentalidad de Flash. He reducido los diapositivos para poder cubrir más en menos tiempo y este decidí no cortarlo o dejarlo prácticamente igual que siempre. Porque es importante que entiendas, que sepas, que se haga parte de ti la mentalidad que tenemos que tener para ganar en grande en este negocio. Lo primero y lo fundamental que tenemos que hacer es que tenemos que determinar nuestro motivo, nuestro por qué. ¿Por qué estás haciendo este negocio? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres tener más tiempo con la familia? ¿Pagar las deudas pendientes? ¿Ayudar a la educación de tus hijos, de tus nietos? ¿Ayudar a tus padres o a tus hijos? ¿Más vacaciones familiares o quieres viajar alrededor del mundo? ¿Quieres contribuir a tu iglesia? ¿Quieres donar a una causa benéfica? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque este negocio nos puede ayudar, como decía Jorge, a lograr nuestros más grandes sueños, nuestros más locos sueños. Pero tienes que tener ese motivo, porque si no tienes ese motivo específico que te levanta, que te mueve, que como sea vas a llegar y vas a seguir pedaleando y vas a seguir caminando hasta llegar a donde quieras llegar. Si no tienes un motivo fuerte, un motivo serio, es muy probable que cuando tengas un mal día, o pierdas un cliente, o pierdas un socio, o pase algo, o la compañía no activó, o no se hizo la portabilidad, o cualquier cosita, pum, te descarrila y te tumba, te aleja de tus sueños. Entonces tienes que tener un porqué bien, bien fuerte. Pero para iniciar el negocio hay que tomar una decisión, porque hay dos fechas que tenemos nosotros en nuestro negocio de Flash, en nuestro negocio de ACN. La primera fecha, por supuesto, es la fecha de inscripción, es la fecha que aparece en el back office, donde te inscribiste y ahí aparecen los datos de que tú entraste y te hiciste brand leader el día X, 2 de febrero del 2016 o el 2018, ¿ok? 2019. Y la segunda fecha es cuando tomas la decisión de que quieres triunfar en grande en este negocio. Y esa es la fecha que cuenta. Pero tienes que tomar la decisión, la decisión no la puede tomar nadie por ti, no la puede tomar ni tu patrocinador, ni tu coordinador de equipo, vicepresidente, ni tu esposa, ni nadie, 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 nadie. Tú tienes que decidir que tú quieres ganar en grande en este negocio. Y entiende que hay una curva de aprendizaje, nadie nace aprendido. Yo aprendo todos los días. Hoy, domingo, he estado en cuatro conferencias con otros vicepresidentes seniors, viendo, entrenando, aprendiendo, tomando notas. Miren, aquí tengo una libreta de notas que estuve tomando, estaba en el entrenamiento de Franco Lofranco, uno de nuestros grandes líderes. Tuve la oportunidad de estar con él ahora en la convención y precisamente el señor Franco Lofranco fue reconocido y por primera vez en la historia de la compañía, la nueva revista de Success From Home, Success From Home es una revista que publican aquí en Estados Unidos, por años, cuando ha salido la compañía, en esta revista, han escogido a los dueños, los cuatro dueños son los que siempre salen en la portada o algún otro tema. Este año, por primera vez, escogieron algunos de los líderes, o bueno, algunos no, los líderes de mayor producción en Norteamérica y alrededor del mundo, los escogieron para ponerlos en la portada, por primera vez. Aquí está Patrick Mazur, James Adlam, Simona Wood, David Davis, Aaron Bird y su esposa Chanel, bueno, David Davis y su esposo Jeff Davis, Franco Lofranco y Michael Mazur. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estudio y yo aprendo de ellos para compartir con ustedes y ustedes también van a seguir aprendiendo. Ustedes pueden escuchar esas conferencias, escuchar directamente de mí, donde yo tomo la información y la repito, porque recuerden que esto es aquí, todo el mundo va con la misma información. Pero tienes que entender que en esa curva de aprendizaje y a través del curso de hacer el negocio, van a haber altibajos de negocio y altibajos emocionales. Y esa es la parte que derrumba, que tumba, que descuadra a la gente, los altibajos emocionales. Porque cuando las cosas van bien, pues todo va bien. Pero cuando hay momentos difíciles, la gente se baja del bus, se baja del tren. No podemos hacer eso. Tuve la fortuna de la semana pasada en la convención, escuchar unas palabras que me dijeron que fueron excelentes palabras del cofundador Robert Stefanosky, que dijo, las cosas buenas nunca están tan buenas como parecen y las cosas malas nunca están tan malas como parecen. Entonces, en nuestro negocio tenemos que saber que en el mismo día vamos a tener altibajos emocionales. Y escribes a un socio y luego cancela. Y invitas a alguien, te dicen que sí van y luego no van. Siempre van a haber altibajos emocionales. Y si tú logras controlar tu mente, controlar tus emociones, puedes tener éxito en este negocio con una actitud mental correcta. Y tienes que entender que algunos lo van a hacer, otros no lo van a hacer. No hay un problema que pase el siguiente. Pero tienes que tener visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque la visión a largo plazo te va a entender y te va a enseñar que no siempre es el momento para cualquier persona, sino que en el momento que tú le hablaste, tal vez ese no era el momento para ellos, pero en un mes, en tres meses, en seis meses, en dos años, en tres años, en cinco años, en seis años. La persona número uno a nivel mundial en ACN, el señor Art Napolitano, que también tuve la fortuna de convivir con él unos minutos en la convención la semana pasada, le tomó seis años de seguimiento, porque él ya tenía éxito en otra compañía de venta directa, de redes de mercadeo. Y por seis años, nuestro director de desarrollo, el señor Larry Raskin, por seis años estuvo detrás de él. Ey, ven a ver ACN, ven a ver ACN, ven a ver ACN, ven a ver ACN. Seis años. En Colombia apenas tenemos seis meses. O sea que no te preocupes, que mucha gente, tal vez con las que has hablado ahora mismo, no es su momento, pero ya llegará su momento en el momento correcto. También, les comentaba la semana pasada, el vicepresidente Jeff Street también, vicepresidente regional, y su esposa Melissa, le tomó cinco años a Patrick Maser, a Patrick Maser, uno de los hermanos Maser, cinco años dándole seguimiento. Cinco años. Y hay gente aquí que habla con una persona una o dos veces y ya no dice, no hombre, no, este man ya no. No, hay que tener visión a largo plazo y nunca, jamás, jamás, jamás te puedes dar por vencido. Ahora, las características para el éxito en ACN y en Flash son las características del éxito para el éxito en cualquier cosa. Número uno, ese deseo ardiente, esas ganas, esa emoción, ese motivo que te lleva y que te levanta y a mí me encanta la energía de Jorge que siempre está con esa energía, que siempre está con ese deseo porque sabe para dónde va. Tienes que tener un deseo ardiente de salir adelante, de cambiar tu vida. Segundo, hay que tener ética de trabajo. Puedes tener todo el deseo del mundo, pero si estás echado en cama todo el día, si no llamas a nadie, no pasa nada. Tercero, hay que tener compromiso, compromiso contigo mismo, contigo misma, porque el compromiso no es con la persona que te invitó al negocio ni con la compañía. La compañía va a crecer, la compañía va a seguir expandiendo. La pregunta es si tú vas a ser parte de eso, si tú te vas a comprometer a tú lograr cosas grandes para ti y para tu familia. Y lo tienes que hacer con una actitud positiva. Nunca nadie que yo conozca ha logrado grandes cosas con una actitud negativa. Nada. En ningún país, en ninguna cultura, en ningún que yo sepa, todas las personas de éxito tienen y mantienen, no solamente que la tienen de vez en cuando, sino que mantienen una actitud positiva, una actitud optimista, con entusiasmo y con sentido de urgencia. Con entusiasmo y con sentido de urgencia. Mira, es bien sencillo, es fácil. Cuando tú entras a un negocio es bien fácil identificar al dueño y es fácil identificar al empleado. ¿Por qué? Porque el dueño típicamente está moviéndose, está con entusiasmo y como que ya, para ya. Y el empleado la coge suave. This meeting is being recorded. Ok, discúlpenme, tuve una falla técnica, me emocioné aquí y espiche algo en el teclado. Pero les decía que el dueño del negocio típicamente se siente, se sabe quién es el dueño, porque tiene entusiasmo y tiene una actitud positiva y los empleados típicamente están trabajando a su ritmo ahí más o menos, haciendo simplemente lo suficiente para que les paguen lo que les están pagando, para que no los voten. Los dueños siempre tienen entusiasmo y sentido de urgencia. Y entender las diapositivas de cómo escoger a los prospectos, recuerda que nosotros no vendemos, simplemente seleccionamos. Nos vamos a enfocar en trabajar con las personas que están muy interesadas, que también les llamamos las manzanas rojas y las personas que quieren pensarlo un poco que son las manzanas verdes. Las personas que no están interesadas ni en ser clientes ni en ser brand leaders, déjenlas tranquilas. He visto una y otra vez muchas personas tratando de convencer a alguien y decirle, oye, pero ¿qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no quieres? ¿No quieres ganar dinero? ¿No quieres tener tu servicio con el saldo a favor todos los meses? No, no convenzamos a nadie. Buscamos las personas que la capten, buscamos las personas que cuando ven la presentación dicen, uy, yo me apunto. Esas son las personas que necesitamos y tenemos que invertir el 90% del tiempo con los que están interesados, el 10% con los que quieren pensarlo y 0% con las manzanas marrones. Eso nos va a llevar al éxito en este negocio. Movernos rápido, hablar con las personas, los que quieren, quieren, los que no quieren, no quieren. Y eso es así. Hay que darle seguimiento, pero trabajar con las manzanas rojas y un poquito con las manzanas verdes. Ahora, vamos a hablar del plan de compensación porque a veces siento de que muchas personas entran en el negocio, se emocionan, pero si no entienden el plan de compensación, se paralizan, se frenan y ya no saben dónde, o sea, qué hacer para generar un cheque, para generar un depósito directo. Entonces voy a hacer lo mejor posible hoy de explicar el plan de compensación. Por supuesto, tiene muchos detallitos extras, pero voy a cubrir la gran mayoría de los detalles posibles hoy en el plan de compensación para que te enfoques, te enfoques en lo que produce dinero. Porque estamos en este negocio para hacer dinero. Y si estás trabajando y no estás viendo resultados, tienes que hacer unos afines, enfocarte bien, dónde está tu organización, qué hay que hacer para llegar al próximo nivel, qué hay que hacer para generar un cheque semanalmente. Entonces, el plan de compensación, apréndetelo porque te va a motivar y te va a enseñar dónde dirigir los esfuerzos. Ahora, nuestra empresa tiene un sistema de puntos. Cada cliente que nosotros adquirimos cuenta como un cliente, pero necesitamos, tiene que tener un puntaje que va con, o sea, cada cliente lleva un puntaje en particular en Colombia basado en cuánto están consumiendo los clientes. Entonces, cada 20 mil pesos de consumo, la compañía te va a asignar un punto. Cada 20 mil pesos es un punto. O sea, que si tú en un mes vendiste 40 mil pesos en las recargas que hicieron tus clientes, vas a tener dos puntos. Si fueron 60 mil son tres puntos, si son 100 mil cinco puntos y así sucesivamente. Lo bonito de esto es que los puntos son basados cumulativamente. ¿Qué significa? Que si un cliente consumió 17 mil y el otro consumió 25 mil, pum, allá están juntos son 42 mil pesos, pum, son dos puntos. ¿Ok? No tiene que ser por cliente la cifra, sino cumulativamente de todo lo que están consumiendo tus clientes, la compañía te asigna ese nivel de puntos. Por supuesto, a través de toda la presentación me van a escuchar del entrenamiento hablar de los puntos. ¿Ok? El primer componente del plan de compensación es el ingreso residual personal. El ingreso residual personal te va a pagar del 1 al 10% de comisión en los servicios que tú personalmente estás trayendo a la compañía y esos servicios que, esos servicios que te han referido también tus clientes personales. Ahora, esto es bien importante porque hay gente que me dice, bueno, yo tengo tantos puntos pero no me ha llegado un cheque. ¿Ok? Si tienes de 1 a 19 puntos, o sea, de 0, de 20 a 380 mil pesos en consumo en ese mes, la compañía te va a pagar el 1% de esos 380 mil pesos, o sea, 3 mil 800 pesos. Si tienes de 20 a 29 puntos, te van a pagar el 3% de todo, o sea, el 3% de, digamos que tuvieras 29 puntos, el 3% de 580 mil pesos que son como 20 mil pesos más o menos, 5 por 3, 15, sí, como 20 mil pesos más o menos. ¿Ok? Si tienes de 30 a 39 puntos, te van a pagar el 5%. O sea, si tienes 780 mil pesos, te van a pagar 5%, son 39 mil pesos. ¿Ok? De comisión. Y si tienes 40 puntos o más, te van a pagar el 10% de todo lo que consumen tus clientes, tus clientes personales y los clientes que te han referido para el B por 5. ¿Ok? Entonces, ahí no hay límite. Porque, ¿qué pasa si tienes 60, 70, 80 puntos? 80 puntos son, por decir, 80 puntos son 1 millón 600 mil pesos en consumo. Ahí te están pagando el 10%, te están pagando, pum, 160 mil pesos de comisión mensual. Ahora, este es el residual personal. Ese es solo basado en tus propios esfuerzos. pero la compañía nos permite ganar un ingreso residual adicional dependiendo de los clientes que están construyendo nuestras organizaciones. ¿Ok? Para que la compañía te reconozca el máximo residual adicional, o sea, el residual del equipo, del esfuerzo de otras personas, tú necesitas tener personalmente mínimo 40 puntos de clientes personales. Ahora, recuerden, esto es basado en el plan de compensación miren, para que sepan lo generoso que es la compañía, esto es basado en el plan de compensación de Colombia, para las personas que están inscritas en Colombia, con un código de Colombia. Las personas en Estados Unidos, para ganarse el 10%, no necesitan 40 puntos, necesitan 60 puntos. Y para que te paguen los 7 niveles en Estados Unidos, los 7 niveles, te pagan, necesitas, perdón, 75 puntos. en Colombia solamente necesitas 40 puntos. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? Para estar claros, ¿cuál es el objetivo de llegar lo más rápido posible para maximizar el plan de compensación? 40 puntos. Bien sencillo, enfoquémonos en conseguir los 40 puntos personales lo antes posible. Yo personalmente tengo 130 puntos. ¿Ok? Yo nunca le pido a nadie que haga nada que yo personalmente no estoy haciendo o no he logrado ya. ¿Ok? 40 puntos en Colombia, cualquier persona lo puede conseguir. Es tan fácil, es tan fácil como tener 15 clientes, 15 clientes de 3 puntos cada uno, o sea, 15 clientes de 60 mil pesos. Ahí están 45 puntos. Puedes tener 20 clientes de 40 mil pesos. ¿Ok? Muy, muy, muy sencillo conseguir los 40 puntos de clientes. ¿Fácil? Nada es fácil. Nada que valga la pena es fácil. Pero posible, 100% posible. 100% posible. Recuerda, necesita esos 40 puntos para nada del 10% y los 7 niveles de compensación. Recuerda que además de, a partir de este SEO superior, la compañía en el Plan de Compensación de Colombia paga un residual hasta el infinito de hasta un 3%. Así que, ahora vamos a hablar de las bonificaciones que la compañía nos promueve a través del sistema. La compañía nos va a pagar unos bonos o nos paga unos bonos por adquisición de clientes que se pagan semanalmente. Estos son los cheques que pagan todos los viernes. Todos los viernes la compañía hace depósitos directos. Si no te están así, si no estás recibiendo un depósito directo todos los viernes, pon mucha atención porque aquí es donde puedes generar dinero para vivir. El residual es, toma tiempo, toma tiempo acumularlo y toma tiempo crecer un equipo que tenga muchos clientes. Eso toma tiempo, meses, tal vez años para algunos. ¿Ok? Pero los bonos por adquisición de clientes, estos se pagan semanalmente, pum, viernes, 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 todos los viernes están pagando. La pregunta es, ¿cuánto te van a pagar a ti? Estos bonos los pagan por clientes adquiridos, por los nuevos brand leaders que están llegando al equipo y que están trayendo sus nuevos clientes, mínimo cuatro clientes portados con ocho puntos y traen esos clientes en sus primeros 30 días de empezar el negocio. ¿Ok? Bien importante que cada vez que un nuevo brand leader entre al equipo se enfoquen entre tú y tu líder, la persona con la que estás trabajando, en que esa persona se califique lo más pronto posible para que vean ellos, ahora lo vamos a ver, para que vean ellos su primer cheque y empiecen a ver resultados. Y eso también va a generar un bono para que tú empieces a ver resultados porque nadie quiere trabajar gratis. ¿Ok? El camino al éxito es movernos de izquierda a derecha en el plan de compensación. La primera posición como brand leader, luego como ETT, ETL, TC, RBP y SBP. No hagas de tus mínimos los máximos y construye un negocio saludable. Es más importante construir un negocio serio y sólido que estar tratando de cumplir con los mínimos solamente para alcanzar el próximo nivel. Enfócate en construir un negocio sólido porque como decimos siempre este es un negocio que queremos dejar en herencia a nuestros hijos. Y si vamos a construir un negocio ahí que es impredecible, pues en verdad no le vamos a dejar mucha herencia. pero si construimos un negocio sólido que con el pasar del tiempo acumula miles y miles de clientes y por qué no cientos de miles de clientes y por qué no millones de clientes que sea un negocio sólido. Ok. Ahora, estas son las posiciones de izquierda y derecha y recuerda que para que sea un brand leader calificado la primera posición y que queremos que todas las personas que entren al negocio se hagan brand leaders calificados con ocho puntos o sea 160 mil pesos de consumo entre todos sus clientes y que sean mínimo cuatro clientes o más portados. ¿Qué significa un cliente portado? Un cliente portado es un cliente que ya era cliente que ya existía con otro operador en Colombia y se cambió a Flash. Ahora, yo tengo la certeza de que todo el mundo que paga un millón de pesos o 975 mil pesos para inscribirse como brand leader tiene la responsabilidad de conseguir esos cuatro clientes en sus primeras 72 horas. ¿Por qué sé que es posible? Porque ellos ya tienen celular o sea el brand leader ya tiene celular entonces ellos se deben cambiar inmediatamente lo que hablamos en la primera sección del entrenamiento de hoy. La pareja el esposo o la esposa ahí van dos líneas la mayoría de la gente que entra en este negocio son casados o tienen novio ¿ok? Tercero hijo la mayoría de personas que entran en este negocio tienen un hijo ¿ok? Típicamente ese hijo si tiene más de 10 años ya es muy probable que ella tenga celular ¿ok? Y cuarto cuarto cliente un familiar o un amigo el que más le debe ¿ok? o o el que más lo quiere muy sencillo cuatro líneas cuatro líneas de celulares que se las traigan a Flash que estén consumiendo 660 mil pesos o más y ese nuevo brand leader en sus primeras 72 horas puede ver ya su primera transacción calificado brand leader calificado y ya ve que empezó a recuperar su inversión que empezó a ganar dinero ya empezó a ganarse sus primeros 150 mil pesos porque es crítico y porque esto me va a enfocar muchísimo aquí de que cada nuevo brand leader entre a este negocio y logre ese primer paso en las primeras 72 horas porque si ellos ven resultados se sienten con confianza se sienten con confianza disculpenme que estoy teniendo problemas aquí con la señal de internet si el nuevo brand leader como decía el nuevo brand leader se 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 califica en los primeros tres días ese nuevo brand leader va a ver resultados va a sentirse que que ya domina va a sentirse con confianza de invitar a otras personas porque recuerden este es un negocio de confianza la persona que te invitó a ver este negocio estoy seguro que es alguien de confianza pero para que ellos se sientan de confianza de compartir con sus amigos con su círculo tienen que ver resultados entonces que sucede que si la persona no ve resultados en los primeros días es muy fácil que se enfríe y ya es muy difícil revivir a una persona que se animó y luego se desanimó se desinfló enfóquense siempre en que el nuevo brand leader vea su primer cheque su primer cheque de 150 mil pesos eso automáticamente lo va a poner en un modo de visión va a empezar a creer va a asistir al entrenamiento etcétera entonces ¿cuál es el siguiente paso? después de que ese brand leader se califica va a empezar a introducir a otras personas al negocio y cuando el brand leader acumula 10 puntos tiene que tener mínimo esas cuatro líneas que pueden ser las mismas o más y tiene 10 puntos personales y tiene 2 socios en 2 líneas diferentes 2 QBL que también se hicieron brand leaders y también se calificaron ahora esa persona la promueven a la posición de ETT o Executive Team Trainer y a partir de ese momento cada vez que un nuevo socio entra a su organización y él es el ETT y ese nuevo socio se califica el ETT se va a ganar un bono de 45 mil pesos por supuesto se tiene que calificar en los primeros 30 días pero nuestro enfoque es 72 horas para que esos cheques estén saliendo semanalmente ¿ok? de ahí seguimos construyendo el equipo abrimos una tercera línea de negocio y enseñamos a cada una de esas tres líneas a que tengan 2 socios cada uno ¿ok? o sea que ellos también se hagan ETT y eso promueve a la persona a ETL siempre y cuando tenga 15 puntos personales o sea mínimo igual mínimo 4 líneas personales o sea 4 líneas que trajo a Flash y que estén consumiendo 15 puntos o más ahí el ETL ahora cada vez que entra un nuevo socio la compañía codifica bueno ¿quién era el ETL? el ETL se puede ganar hasta 120 mil pesos cada vez que un nuevo socio hace su inscripción y trae esos 4 clientes exportados pero ¿cómo funciona y por qué decimos hasta 120 mil pesos? porque la compañía en realidad le paga 45 mil al ETL y 75 mil al ETL ahora si no hay un ETL encima de la nueva persona que llegó entonces el ETL se lleva los dos bonos se lleva el bono de ETL y el bono de ETL ¿ok? si hay un ETL por supuesto el ETL se gana sus 45 el ETL se gana 75 mil pesos por ayudar a otras personas perdón a que se ganen el bono de 150 mil entonces si ven que todos vamos ganando el nuevo entra trae clientes gana y empieza a pagar bonos a todo el equipo y la siguiente posición es la posición a la que todos queremos correr que es la posición de TC o coordinador de equipo en la posición de TC el requerimiento hay dos requerimientos número uno que tengas 15 puntos personales y número dos de que tengas cumulativamente entre tú y todo tu equipo un total de 600 puntos o más y solamente te cuentan por eso ponen 200 hasta 200 puntos por línea para que una línea no te haga porque si hay alguien que tiene 600 puntos acá todos los que están encima de él todos serían TC ¿no? entonces no te permiten contar hasta 200 puntos te pagan tus comisiones en todos los puntos pero te permiten para la calificación de TC máximo 200 puntos en cada línea en cada organización ahí es donde el negocio se pone bueno es donde el negocio empieza a pagar ahora el TC hasta 320 mil pesos cada vez que entra un nuevo socio que paga su inscripción y trae sus primeros cuatro clientes portados entonces ¿qué sucede? que el nuevo socio se gana su bono de 150 mil si hay un ETL el ETL se gana 45 si hay un ETL el ETL se gana 75 o hasta los 120 y el TC se gana 200 mil más si no hay un ETL 75 mil más 45 mil si no hay un ETL entonces sabemos es un hecho que muchos 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 TC en Colombia están haciendo varios millones de pesos semanalmente semanalmente ¿por qué? porque están entrando 20, 30, 40 personas a su organización y están trayendo nuevos clientes entonces ¿qué sucede? que se van acumulando esos bonos y se pagan semanalmente ahí como lo hemos dicho desde el comienzo ahí es donde el negocio de verdad comienza ahí es donde ya ves ingresos serios que ya llaman la atención de muchas personas y estamos buscando las próximas personas que quieran correr a la posición de TC hay varias personas en la organización que ya están listas ya están posicionadas falta un empujón una carrera para pasar la 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 cinta como quien dice de TC y ahí empezar a ganar todos esos bonos y queremos que tú seas el próximo TC todas las personas que están conectadas aquí tienen el potencial de ser TC rápidamente en los próximos 60 días en los próximos 90 días porque son solamente 600 puntos de clientes si un cliente regular en Colombia está consumiendo alrededor de 40 mil pesos entre 20 y 40 mil pesos colectivamente son 200 a 300 clientes más o menos ponle tú 400 clientes que se necesitan para ser TC y si cada y si cada líder trajera solamente 10 clientes solamente necesita 20 30 brand leaders tal vez 40 brand leaders en tu equipo y eso puede cambiar a partir de este lunes a partir de este lunes con todo lo que vamos a seguir conversando ahora en el entrenamiento tu negocio en los próximos 30 60 90 días tú te puedes convertir en TC y empezar a ver estos beneficios de estos bonos que son fenomenales también tenemos las posiciones avanzadas de vicepresidente regional que si requiere una estructura de tener cuatro TC en cuatro organizaciones separadas y mínimo 3000 puntos y máximo te cuentan 1000 puntos por línea y también la posición de vicepresidente senior donde puede ganar bueno el requerimiento es que tenga seis líneas de negocio donde están mínimo tres líneas donde haya un RBP y mínimo tres líneas donde haya un TC o superior y para ese se requieren que tenga 20 mil puntos o más en total y te cuentan hasta 7 mil puntos por línea ok entonces entendiendo ya bien el plan de compensación ahora hay que digerir los planes de inicio rápido quiero que entiendan esto yo sé que la mayoría de las personas viendo los nombres que están aquí en la en la conferencia la mayoría de las personas que están aquí hoy ya están en el negocio hace un tiempo ok ya están hace tres meses cuatro meses seis meses algunos están desde el comienzo desde que abrimos la compañía abrimos inscripciones en julio hay muchos de ustedes que están inscritos desde el primer día que se abrieron las inscripciones y se los agradecemos y qué bueno que estén aquí es importante que pongan mucha atención en esta nueva sección porque esta nueva sección es los bonos que están disponibles para nuestros nuevos socios esta semana mañana martes miércoles jueves todos los días ustedes van a estar hablando con personas compartiendo con ellos la oportunidad de negocio y es importante que entiendan lo que está en la mesa para los nuevos socios recuérdense que este negocio crece y se propaga con nuevos socios con nuevos socios que traen nuevos clientes ok entonces en el mes de abril las nuevas personas que se inscriban durante el mes de abril tienen 30 días para alcanzar este bono de 150 mil pesos el bono de QBL simplemente por haber traído esos cuatro clientes con ocho puntos lo que hablábamos hace unos minutos tu nuevo socio se gana esos 150 mil pesos pero tú tienes que saber qué hay en la mesa para que tú se los puedas explicar o para que les puedas decir mira hay unos bonos buenísimos de tanto ok cómo se genera ese bono de 150 mil muy sencillo el nuevo socio se inscribe hace su pago de su inscripción trae cuatro clientes portados que estén consumiendo mínimo ocho puntos pum 150 mil pesos mi recomendación repito que hagan eso en las primeras 72 horas para que en 72 horas ya digan sabes qué ya me califique ya mi cheque viene en camino ya mi depósito directo viene en camino ese es el primer bono que tienen en sus manos segundo bono que tienen en sus manos que a medida que están trayendo esos clientes se pueden ganar hasta 500 mil pesos hasta 500 mil pesos que incluyen los primeros 150 que ya hablamos de eso ok se pueden ganar hasta 500 mil pesos por vender 500 mil pesos o más en consumo en recargas ok 500 mil pesos son 10 12 clientes de 40 mil pesos ok también queremos que los nuevos brand leaders consigan esos clientes y especialmente que esos clientes los consigan de esas personas a las que les presentaron el negocio y no quisieron hacer el negocio ok ahí hay otros 500 mil pesos que se pueden ganar tus nuevos socios porque recuerda si tú quieres tener éxito en este negocio enfócate en que las otras personas ganen dinero enfócate en ayudar a ellos a ganar dinero y por consiguiente tú vas a ganar dinero si tú solo estás pensando en tu cheque no vas a avanzar enfócate en que la nueva persona genere bonos enfócate en ayudar a los otros a que generen un cheque para que tú generes un cheque ok entonces aquí el nuevo brand leader se puede ganar 500 mil pesos el siguiente bono que se pueden ganar y todos estos son simultáneos recuerda todo esto es simultáneo es que logren la posición de ETT o sea con dos socios aquí están los dos socios ok dos socios que estén calificados y que ese brand leader tenga 10 puntos personales o sea que tenga 200 mil pesos en consumo más los dos brand leaders si logra eso en sus primeros 30 días la compañía le va a pagar 750 mil pesos entonces si tú tomas 750 mil más los 500 mil de recarga que incluyen el bono de 150 mil de QBL ya la persona en sus primeros 30 días más que recuperó su inversión yo no conozco ningún negocio donde en 30 días puedes recuperar tu inversión entonces aquí simplemente por ayudar al nuevo socio a que traiga dos socios nuevos y esos todos estén calificados y él traiga 10 puntos pum el nuevo socio ya generó 1 millón 250 mil pesos en bonos esos bonos los pagan en dos partidas para que se sostenga la organización si pagan el bono el primer mes luego los otros se caen las líneas y luego la compañía pierde dinero por eso lo pagan en dos partidas pero lo pagan ok luego enfocarnos en que esos nuevos socios también tengan la misma efectividad que esos nuevos socios también se hagan en sus primeros 30 días para que ellos se ganen también ese bono de 750 pero tu nuevo socio vamos a ponerle un nombre vamos a decirle que ese nuevo socio se llama Francisco ese nuevo socio si logra la posición de ETL en sus primeros 60 días 60 días se gana un bono de 4 millones y medio de pesos que hay que hacer para que ese nuevo socio que entra al negocio digamos que entre esta semana que entre el 10 de abril tiene 60 días para que le pegue a este bono lo bonito de este bono de 4 millones y medio de pesos es lo siguiente que no es contingente con los otros bonos ¿qué significa eso? que aunque el nuevo socio no se califique en sus primeros 30 días y no se gane los 150 que no vende los 500 mil pesos en recarga en sus primeros 30 días no se los ganó que no logró ETT en sus primeros 30 días y tampoco se ganó los 750 pero digamos que a partir del día 31 o ahí en medio de repente pum hace un empujón pum y en cuestión de los otros 30 días que faltan o sea en total de 60 días logra la posición de ETL se gana el bono de 4 millones y medio y esto para mí es fenomenal ¿por qué? porque le dan como quien dice una segunda oportunidad a veces la gente se desinfla y dice ay porque no le pegué un bono entonces ya ya no quieren ni siquiera intentar ok es como toman el esfuerzo como de una piñata ay le hice así y no le pegué entonces ya no quiero intentar no hay que seguir intentando hay que seguir pedaleando y me encanta este bono en Estados Unidos no tenemos este bono en Estados Unidos todos los bonos son de 30 días si no logras los bonos en los primeros 30 días te la perdiste me encanta que la compañía le está dando esta oportunidad en el plan de compensación de Colombia así que aprovechenla enfóquense en que todos los nuevos socios mira si quieren ganar mucho dinero en este negocio enfóquense en que su nuevo socio logre ganarse esos dos bonos el de ETL y el de el de ETL y el de ETL si un nuevo socio se gana 5 millones de pesos ese socio no se va para ninguna parte ese socio va a seguir creciendo si no ganan nada en sus primeros 30 días la prueba la evidencia está en que la gente se desanima son muy pocas las personas que tienen la visión a largo plazo y lo entienden entonces enfócate en que tus nuevos socios que tus nuevos socios se ganen el bono de de ETT y de ETL perdón mi hija me está llamando no puedo hablar con ella ahorita y por consiguiente también tenemos otros bonos adicionales para los brand leaders como los que están en la línea hoy que empezaron hace más de 35 días antes del 1 de abril ok se pueden ganar un bono de 500 mil pesos simplemente con patrocinar dos nuevos socios o sea abrir dos nuevas líneas patrocinadas directamente y conseguir cinco puntos no cinco clientes sino cinco puntos de clientes personales nuevos o sea que eso puede ser una línea o dos líneas que estén consumiendo esos cinco puntos ok o tres líneas o las que sean pero que estén consumiendo cinco puntos nuevos de clientes nuevos y dos nuevos socios que se califiquen y esos socios los inscribas del primero al 30 de abril y ellos tienen 30 días para calificarse en sus primeros 30 días ok o sea que los nuevos los socios existentes ya también pueden ganar bonos y los socios existentes también pueden ganar bonos de recargas de hasta 500 mil pesos por nuevos clientes por volumen móvil o sea consumo de nuevos clientes los clientes que ya tienen ya no cuentan esos te están pagando tu residual regular pero si estás trayendo nuevos clientes y esos nuevos clientes consumen 250 mil pesos o más te puedes ganar el bono de 250 mil o si consumen 500 mil pesos o más te ganas el bono de 500 mil pesos por supuesto esos clientes ese volumen se tiene que sostener por 60 días ahora vamos a hablar de construir el equipo rápidamente porque sabemos que para lograr estos bonos que venimos hablando y que queremos que todos estén ganando bonos semanalmente hay que construir un equipo la compañía nos paga cuando entran nuevos socios que traen nuevos clientes enfóquense en eso entonces para construir un negocio un equipo hay que enfocarse en hacer una lista hablábamos anteriormente de la lista la importancia de la lista crea una lista de contactos de mínimo 100 personas mínimo 100 personas pero quien debe estar en esa lista dueños de negocios empresarios personas que ganan buen dinero o sea personas que están ganando bien personas con experiencia en redes de mercadeo gente alegre gente amable gente que le guste ayudar y por supuesto todos los demás pero miren las primeras tres categorías miren las primeras tres categorías dueños de negocios personas que ganan bien y personas con experiencia en redes de mercadeo porque esas tres categorías son importantes quiero expandir en eso hoy número uno los dueños de negocios entienden los negocios los dueños de negocios saben que hay que hacer una pequeña inversión para hacer cualquier negocio y los dueños de negocios saben que los resultados no se ven de la noche a la mañana hay que sembrar para cosechar y los dueños de negocios no tienen mentalidad de empleados hay gente que entra a este negocio con mentalidad de empleado que creen que porque llamaron a 10 personas ya les tienen que pagar no aquí nos pagan por resultados entonces los dueños de negocios entienden eso desde el primer momento segundo personas que ganan bien las personas que ganan bien tienen dos cosas en común número uno que si ganan bien pueden tener la solvencia para pagar la inscripción pagar el millón de pesos los 975 mil pesos pero lo segundo es que si ganan bien típicamente quieren más típicamente quieren más porque ya han probado lo bueno como quien dice ok tercero personas con experiencia en redes de mercadeo este concepto en Colombia Colombia es uno de los países que más empresas de redes de mercadeo hay que más gente está involucrada en redes de mercadeo y hay que hablar con ellos porque la gente está cansada de tener que vender y vender y vender y productos y productos y productos y productos y la realidad es que la mayoría no han visto el plan de Flash la mayoría de personas que están en otras compañías de redes de mercadeo si hay algunos que se han venido de otras compañías pero un pequeño porcentaje si tú conoces a alguien que alguna vez te ha ofrecido perfume te ha ofrecido crema te ha ofrecido batido te ha ofrecido bitcoin te ha ofrecido cualquier cosa que te hayan ofrecido esa persona ponlas en tu lista ok porque ellos ya saben y están buscando ya están en el negocio no hay que entrenarlos o sea si hay que entrenarlos pero no hay que explicarles no hay que converserlos no hay que convertirlos también por supuesto gente alegre porque queremos gente alegre gente amable gente que trate a la otra gente bien gente que le guste ayudar y a todos los demás y por qué digo todos los demás porque en este negocio nunca podemos prejuzgar nunca sabes quien quiere imagínate que hubiera sucedido si mi amigo Jorge Medina me hubiera prejuzgado a mí y hubiera dicho no, no creo que a César le interese no, no, no sé él está muy bien la realidad es que cuando Jorge me enseña este concepto este negocio yo estaba en uno de mis mejores momentos económicos pero estaba frustrado el mundo no sabía que estaba frustrado yo de trabaja y trabaja y entre más trabaja y más ganas más tienes que trabajar para ganar más y te montas en un sinfín ok yo agradezco el día que recibí esa llamada no prejuzgues quien quiere y quien no quiere tú no sabes tu trabajo es simplemente invitarlos a ver la oportunidad y que ellos te digan si quieren o no quieren tercer punto apréndete los guiones para invitar en esta conferencia que acabo de estar hoy una hora antes de entrar en esta conferencia Franco lo Franco lo repitió una y otra vez el 90% el 90% del éxito en este negocio está en cómo invitas a la persona cómo invitas a la persona a ver el negocio si te aprendes los guiones para invitar o el guión para invitar si te aprendes el guión bien vas a tener éxito si no te lo aprendes y quieres jugar al azar como quien dice no vas a tener éxito pero para aprendértelo para que seas efectivo tienes que practicarlo tienes que practicar el guión ahora lo voy a poner en pantalla tómenle captura de pantalla y practica invita a alguien que alguien te escuche ok si haces bien esta parte del trabajo de invitar a las personas a ver la oportunidad de negocio no hay límite con lo que puedas hacer porque ese es el primer paso es como tocar la puerta si vas y medio tocas la puerta y no te abren pues no puedes pasar pero si sabes cómo tocar la puerta si sabes cómo tocar el timbre para que te abran la puerta esa es la fórmula para ganar ok ahora hay tres tipos de presentaciones los tipos de presentación son de uno a uno o dos a uno cuando unas personas un grupito personas pequeños uno o dos personas presentaron el negocio al perfecto los flash sociales que vamos a hablar de eso ahora o la reunión privada en casa preferiblemente en casa ¿por qué? porque todo el mundo tiene una casa todo el mundo tiene una casa y queremos que esto se duplique también lo puedes hacer en una cafetería en un restaurante en donde sea pero preferiblemente en casa que reúnas un grupo de gente en tu casa y por supuesto las reuniones colectivas las reuniones de oportunidad de presentación semanal donde se hace una presentación con el proyector y el sonido y todo eso eso tiene un efecto muy poderoso porque nuestros prospectos ven otras personas involucradas en el negocio pero la manera más efectiva más productiva de ganar en este negocio es con las reuniones en casa ahora agenda tu primer flash social o tu reunión privada en casa en las primeras 48 o 72 horas de haber inscrito al nuevo socio el nuevo socio debe tener su fecha lo más pronto posible escoge una fecha que se escoge que se acople o sea que el nuevo socio elige una fecha que se acople a él mucha gente comete el error de decir bueno es que voy a chequear con mi cuñado a ver cuando puede no es que voy a chequear con mi primo a ver si él puede el miércoles no es que tengo que chequear con la vecina a ver si ella puede no tú escoges la fecha como si te fueras a casar tú escoges la fecha y literalmente invitas a las personas a que vayan a tu negocio a ver a tu inauguración de tu negocio tu flash social en esa fecha y en esa hora no tienes que tener un consenso nunca nunca va a ser posible que todas las personas que tú quieras que vean el negocio estén disponibles el mismo día a la misma hora es imposible es imposible entonces elige la fecha empieza a generar interés invitando y confirma a los invitados ahora el guión para invitar tiene estas cinco cinco ingredientes que hay que seguirlos en orden tú puedes llamar y le voy a explicar paso por paso y le voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo la primera parte es directo al punto si hubiera una manera de ganar dinero cada vez que alguien usa su teléfono celular te gustaría saber cómo luego le vas a explicar tu por qué luego le vas a hablar de nueva tecnología luego vas a edificar al presentador y esto es muy importante no te enfoques tanto en la compañía sino en la persona con la que estás trabajando y diles que van a recibir una llamada de confirmación ¿cómo va esto? por ejemplo vamos a decir que estoy llamando yo a nuestro gran socio nuestro buen amigo Roberto hey Robert ¿cómo estás? nada bien oye Robert si hubiera una manera de ganar dinero cada vez que alguien usa su teléfono celular ¿te gustaría saber cómo? con seguridad él me va a decir oye sí, sí, claro que sí bueno viejo Robert no sé si tú sabes tú sabes que yo llevo 20 años en el negocio de la publicidad y todo lo que es televisión y radio y tú sabes que eso ha cambiado mucho ¿no? ahora con el internet las redes sociales y todo eso y viendo los próximos cinco años la verdad que no me gusta para dónde va esto y ya mis hijas se están creciendo y ahorita vienen los matrimonios vienen los nietos y no me gusta para dónde va y por eso empecé a buscar algo y tuve la suerte de encontrar una empresa con una visión revolucionaria que está cambiando la industria aquí en Colombia y hay una tremenda oportunidad de negocio pero lo más importante es que va a estar en mi casa este jueves a las cuatro de la tarde un tremendo líder una persona que ha tenido mucho éxito en los negocios y que está desarrollando este negocio aquí y tuve la fortuna de conseguirlo que venga a mi casa media hora el jueves a las cuatro él se llama Jorge Medina y me gustaría que vinieras y escucharas lo que estamos haciendo porque hay mucho hay mucho mucho por hacer oh claro si yo voy a estar ahí perfecto el jueves a las cuatro en tu casa si perfecto bueno listo te van a llamar te van a llamar de la oficina del señor Medina para confirmar que si vayas a asistir y ya sabes en mi casa ahí en la 55 con 76 carrera 55 75 93 ya sabes yo te la mando la dirección como quiera por whatsapp ok bueno listo entonces nos vemos el jueves a las cuatro chao así si la persona te empieza a hacer preguntas y te dicen bueno y de qué se trata bueno y cómo es esto y cómo funciona tú dirás sabes qué yo soy nuevo yo acabo de empezar en esto precisamente para eso te estoy invitando para que vengas y veas toda la información porque yo apenas estoy arrancando y no tengo todos los detalles pero bueno cuéntame un poquito y de qué se trata y sabes qué tengo que llamar a 200 personas hoy quieres venir o no quieres venir y ya y si la persona quiere bueno dale dale yo voy o si la persona dice no 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 entonces mejor no voy ok no vengas pero no trates de explicar no trates de explicar el negocio por teléfono por dos razones número uno porque van a prejuzgar no le van a dar la importancia al negocio si se lo puedes contar por teléfono y segundo no 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 es justo con ellos porque no lo van a poder juzgar el negocio no lo puedan no lo van a poder evaluar correctamente si se lo estás contando por teléfono ok por supuesto confirma los invitados si es posible eh eh ten todos los materiales listos las presentaciones del uno al diez los sim cards el video los planes recarga de saldo en tu cuenta para que de una vez si no quieren hacer el negocio que se hagan clientes y también de una vez si hacen el negocio que de una vez empiecen su portabilidad y prepárate para inscribir a los brand leaders o traerlos como clientes y recuerda al final de la presentación nosotros les preguntamos simplemente ¿estás listo para comenzar? los que dicen que sí los inscribimos los que tienen preguntas les aclaramos aclaramos si la pregunta es para ser brand leader o para ser cliente porque a veces empezamos a contestar la pregunta de un ángulo en el cual no es el ángulo correcto a mí me encanta decirlo con una persona no es que bueno lo tengo que pensar bueno solo para aclarar bien ¿qué es lo que quieres pensar? ¿quieres pensar la oportunidad de negocio o quieres pensar ser cliente de Flash? y la persona te va a decir ¿cuál de las dos? para que ya tú sepas por dónde va la cosa ¿ok? y los que dicen que no simplemente les dicen bueno muchísimas gracias por venir te agradezco tu tiempo y ¿a quién conoces? ¿a quién conoces que le interesaría esto? ¿a quién conoces que crees que necesite más dinero? ¿a quién conoces que esté cansado de estar cansado o estar harto de estar harto? ¿a quién conoces que esté haciendo algo similar? siempre está pidiendo referidos y esta frase de ¿a quién conoces? también utilízala con tus nuevos brand leaders con las personas nuevas que están entrando al negocio y recuerda que los brand leaders exitosos motivan invitan y presentan todo el día si tienes entusiasmo y urgencia vas a tener buenos resultados enfócate en buscar en encontrar e identificar manzanas rojas y verdes clasifica no vendas y confirma a todos los invitados antes de la presentación está comprobado que si hacemos llamadas de confirmación el nivel de personas que llegan o sea que se presentan es muchísimo más alto que si simplemente los invitaste y les dijiste bueno te espero tal día tal hora algunos llegan algunos no llegan pero si se hace la llamada de confirmación muchos más llegan y ya este es el último módulo para concluir promover los entrenamientos promover los eventos de entrenamiento ¿por qué promover los eventos? porque nuestro cofundador Tony Scoopis lo dice los eventos de entrenamiento harán por ti lo que no puedes hacer solo los eventos te ayudan a construir tu equipo de una manera más eficaz que si estuvieras trabajando solo mira lo sencillo que es imagínate que tú que hubieran más personas de tu equipo en el entrenamiento de hoy nosotros el sistema el equipo de liderazgo está proveyendo estos entrenamientos para poder entrenarnos colectivamente tu trabajo es promover esos entrenamientos simplemente que la gente venga y vea la información que la gente venga y se entrene y que son las reuniones de entrenamiento todas las reuniones son eventos de entrenamiento las llamadas de conferencia el grupo de whatsapp las reuniones las llamadas de tres vías las reuniones privadas las presentaciones semanales los eventos regionales el entrenamiento de liderazgo este entrenamiento todos los domingos los entrenamientos de los productos los eventos de entrenamiento internacionales todo 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 es un evento nosotros tenemos que convertirnos en promotores como don king se acuerdan del don king el promotor de boxeo ese tipo nunca le pegaron una trompada pero ese tipo ganó mucho dinero simplemente promoviendo 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 las peleas promueve la gente escuchaste el mensaje hoy en whatsapp oye vas a ir al entrenamiento esta semana oye vas a ir a la reunión esta semana tienes que estar ahí tienes que no poner presión pero si estar entusiasmado y hacerlo con ánimo de que la otra persona se beneficie porque si la persona viene y se entrena esa persona va a ganar si esa persona está ganando tú estás ganando así que asegúrate de que cada semana en los entrenamientos siempre trates de tener una persona o dos personas más de tu equipo asistiendo a los entrenamientos asistiendo a las reuniones asistiendo a las llamadas de conferencia que estés metiendo una o dos personas al grupo de whatsapp todos los días todas las semanas ok recuerda los eventos de entrenamiento generan entusiasmo ese entusiasmo genera acción y esa acción genera resultados recuerda en nuestro equipo tenemos este lema visión a largo plazo pero urgencia a corto plazo hoy domingo concluye la semana pero con el favor de Dios mañana tempranito cuando salga el sol tenemos un nuevo comienzo una nueva oportunidad de que tú empieces un nuevo día una nueva semana para que tu negocio empiece a crecer o siga creciendo pero depende de ti depende de ti depende de que sepas y captures de que este es tu momento ya basta todas las personas que están aquí hoy ya saben lo básico que hay que hacer en el negocio ¿qué es lo que hacemos en el negocio? bien sencillo conseguir clientes y conseguir socios y estos socios que hacen lo mismo conseguir clientes y conseguir socios y conseguir clientes y conseguir socios enfoquémonos en esas dos actividades sencillas sencillas y promover los eventos traigan más personas al entrenamiento para que su equipo siga creciendo en este 2019 estamos buscando promover muchísimos coordinadores de equipos muchísimos vicepresidentes regionales y sabemos sabemos que dentro de los contactos que están en tu teléfono hoy de los contactos que están en tu teléfono hay alguien que está orando hay alguien que mañana lunes no tiene trabajo o hay alguien que mañana lunes va a ir a un trabajo que odia que no le gusta pero que lo hacen porque les toca hay alguien que hoy fue a misa para los que van a misa los domingos a rezar por una oportunidad que tal que esa llamada que hagas tú mañana o el martes o el miércoles sea la llamada que les cambie la vida como me la cambió a mí no seas egoísta llama a todas las personas ponlas en tu lista de contactos porque tú no sabes tú no sabes lo que está sucediendo en la vida de otras personas tu única labor es simplemente llamarlos invitarlos a ver la oportunidad de negocio y que ellos decidan ok con eso muchísimas gracias por estar aquí me despido de todo corazón agradecido con cada uno de ustedes que están aquí porque todos unidos estamos haciendo una diferencia yo hago mi parte yo hago lo que puedo desde acá de Estados Unidos estoy pendiente ya y ansioso de regresar a Colombia muy pronto tendré unas fechas no se dieron las fechas ahora la próxima semana voy a estar en Los Ángeles a propósito bueno ahí coordinamos entre semana el entrenamiento de la próxima semana porque voy a estar en Los Ángeles y regreso después a Houston y estoy coordinando se mete la semana santa estoy coordinando para ir a Colombia si Dios lo permite en las primeras dos o tres semanas de mayo ok bueno bendiciones para todos que pasen de lo mejor y recuerda es tu negocio depende de ti haz las llamadas invita a las personas y ten fe que una sola llamada puede cambiar el curso de tu negocio una llamada que hagas esta semana te puede llevar en el camino a ser vicepresidente SINOR muchísimas gracias y buenas noches